Bienvenidos al sorteo 6166, estamos en Cafeterito Día, para hoy jueves 18 de noviembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda, en funcionamiento las baloteras. Muy pronto y facilísimo, su sorteo de apostar tu vida cambiará raspando. Los te invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Día, les anuncio cuál es el número ganador. 2, 7, 5, 9, el resultado lo verificamos, 27, 59, 27, 59, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, los felicitamos, hoy queremos saludar a los apostadores en la victoria, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.